Saludos desde Las Terrenas, las mejores playas de la República Dominicana, el paraíso de Dios aquí en la tierra. Espero que este 2022 sea un año de bendición y prosperidad para usted y su familia y que Dios los bendiga en todo y les permita alcanzar sus metas. Y espero que cuando se anime a querer disfrutar de la naturaleza y lo que Dios ha creado en las mejores playas de la República Dominicana y del Caribe, puede visitar Las Terrenas, se los recomiendo. Aquí estamos en Playa Punta Popi, al lado de Playa Los Pescadores, así mismo cerca de la Playa Las Ballenas, con playas Piscina y con Mar Turquesa. Pero así mismito también usted va a encontrar playa para aquellos que les gustan los deportes de aventura, adrenalina. Estamos hablando del surf, como en este caso, Playa Bonita. Y todo dentro del circuito de Las Terrenas, en la Bahía de Samaná. Una ciudad muy acogedora, muy trabajadora, ciudad de pescadores, que aquí pescan las anguilas que se exportan, así mismo también los langostinos y toda variedad de mariscos. Le deseo a usted lo mejor en este 2022. Playa Bonita Las Terrenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!